Estuvimos en Córdoba el pasado jueves compartiendo con el Foro de Intendentes Radicales y bueno, una grata noticia en donde la reunión del foro ahora van a empezar a ser en la Casa Radical, una institución muy significativa para nuestro partido y bueno, con muchas esperanzas y muchas expectativas en lo que respecta al año 2018, sobre todo en los reclamos que viene haciendo el foro que es con los temas coparticipables, que entendemos que ese reclamo no solamente va a beneficiar a los intendentes de nuestro partido, sino que también a todos los intendentes de la provincia, porque de eso se trata. Nosotros pudimos lograr a través de una cuestión judicial el reclamo del 15% que ahora ya son coparticipables para todos los municipios y por supuesto ahora con el impuesto a las ganancias, el artículo 104, que también creemos, así como lo está haciendo la Nación, que están tratando de ser federales en la repartición de ganancias, queremos que también la provincia haga lo mismo para con los municipios y ese es el reclamo que estamos tratando de llevar adelante y por supuesto tratando de que si eso es viable, nosotros lo queremos volcar para la gente, para los servicios y por sobre todo para la baja de impuestos que lo está pidiendo la provincia, que eso es un punto importantísimo, porque sabemos las condiciones económicas que vive la sociedad y debemos tratar de buscar una respuesta a todo eso. ¿Muchas de las deudas que tiene la provincia con los municipios en cuanto a la parte coparticipación? La provincia está haciendo los aportes coparticipables como corresponde, de acuerdo a las recaudaciones que van teniendo, pero la provincia de Córdoba tiene fondos específicos, que es la única provincia que tiene estos fondos, estos fondos se crearon hace ya más de 4 años y en los mismos iban a ser un fondo específico y tiene 6 fondos específicos, que esos mismos no son coparticipables. Nosotros entendemos que en este reclamo, que es el artículo 104 por el impuesto a las ganancias, necesitamos que sea coparticipable porque la Nación así lo hace con la provincia y eso es lo que nosotros estamos reclamando. La coparticipación es un derecho que corresponde a los municipios y eso nos permite justamente desarrollar toda la actividad que tenemos día a día, desde sueldos, gastos necesarios como son lo de la luz, lo del combustible, lo del movimiento que tiene cada municipio. Y bueno, si estas coparticipaciones en los reclamos se vienen logrando y tratando de que eso que se reparte desde Nación a provincia y lo hacen en los municipios, sin duda que nosotros lo vamos a destinar a los vecinos de nuestros pueblos porque es un compromiso que tenemos social y debemos cumplir porque somos la primera trinchera y debemos estar ante los reclamos del vecino y que estamos viendo el tema tributario, el tema de impuestos, el tema que necesitamos tratar de ver cómo empezamos a darle un respiro a nuestros ciudadanos si en realidad vamos a empezar a tener una mejora en las cuestiones económicas a nivel nacional, provincial y municipal también.